Dos toneladas y medias de ayuda ha captado la Cruz Roja de Lázaro Cárdenas. Nosotros abrimos el centro de copia inmediatamente tal como lo informó en su momento Protección Civil y hasta la fecha hemos estado recibiendo alimentación y formando las despensas. Tenemos ahorita aproximadamente dos toneladas y media de material, de despensas ya seleccionadas y únicamente esperamos la indicación a dónde y quién o cómo las vamos a hacer llegar a la gente que está necesitada. Estamos hablando de ayuda alimentaria, básicamente para la gente que está en situación de este tipo. Resaltan que debe de haber coordinación entre autoridades para que llegue esa ayuda a los lugares más afectados. Yo creo que aquí es muy importante la organización, desde como lo tiene ahorita gobernación, los gobernadores, presidentes municipales, encargados del orden, comisarios y generales, porque ellos son, en la última parte son los que saben exactamente dónde están los planificados y cómo hacer llegar el material. Entonces sí es importante que todos ellos en su momento se pongan en contacto con las autoridades para hacer llegar el de esos. Nosotros, como Cruz Roja, tenemos una indicación por parte del Estado y de esa manera bajan las órdenes. Creo que no podemos hablar de que si es Michoacán o es Guerrero, al final de cuentas son gentes que están requiriendo ayuda y necesitan que nos solidaricemos todos para que ayudarlos a salir adelante. Cruz Roja tiene mucha experiencia para ayudar a la gente en este tipo de situaciones. Cruz Roja siempre ha estado en este tipo de situaciones. Tenemos más de 100 años manejando este tipo de cosas. La primera ocasión fue en 1909 en Monterrey cuando se desbordó el reto Santa Catarina y fue la primera vez donde salió un contingente de damas voluntarias a ayudar en la época de Don Porfirio Díaz. Entonces, posteriormente de ahí se constituyó la Cruz Roja. Pueden acudir al centro de acopio de Cruz Roja que está aquí por la calle Aldama rumbo al mercado y aunque estamos recibiendo, hay un indicativo de recibir ayuda alimentaria, pues pueden llevar otras cosas que posteriormente las haremos entre ellas. Para Nuestra Visión Noticias informó Oscar Camacho